No dije nada. Bueno amigos, vamos a continuar con el show y es el momento de presentarles a ustedes ahora la vedete de nuestro espectáculo. La señora Selva Mayo. Por favor, Selva, si es tan amable. Muy bien. Selva, para mí es un privilegio presentarla a usted en este show. Al contrario, el privilegio es para mí ser presentada por un hombre de su experiencia, un hombre de su talento, un hombre de su trayectoria, un hombre de su edad. No tan tan. Mire Selva, el hombre tiene dos edades, la cronológica y la que piensa que tiene. Yo vivo con esa. Pienso joven y me va bien. Además no creo que ningún joven de 25 a 30 años pueda hacer las cosas mejor que yo. ¿Estás seguro de eso? Las podrás hacer más seguido, eso sí, pero... Mejor... Es difícil. ¿Sabes una cosa? Anoche soñé con usted. No me diga. ¿Qué soñó? No se haga la tonta, si usted estaba ahí. ¿Qué mira? Qué lindos ojos tiene usted. Por lo visto, usted no es un caballero. Por lo visto, usted tampoco. Dígame, ¿qué planes tiene usted para esta noche? No tengo planes. Perfecto, yo tampoco. ¿Qué le parece que después del show, nos vamos a bailar por ahí en esos lugares románticos que hay? Usted y yo. Bailar cheat to cheat. Lo siento, pero usted no es mi tipo. No soy su tipo. No. Le estoy invitando a ir a bailar, no a una transfusión de sangre. Tipo. Tipo. Están los tiempos como para estar eligiendo tipos. No sabe lo que se pierde. Si hubiera aceptado ir a bailar conmigo, pensaba regalarle algo. No hace falta que me regale algo. Yo tengo de todo. Ya sé que tiene de todo. Por eso quiero regalarle algo. ¿Y por qué no se lo regala a su señora? A mi señora esta mañana le regalé un bisón. ¿Un bisón? Sí. Carrejo. Precioso. ¿Y cómo le queda? No sé, cuando la dejé esta mañana lo estaba corriendo por toda la casa. No hablemos de mi señora. Ahora, hablemos de nosotros. Bueno, pero ¿y qué podemos hablar? Tantas cosas de qué hablar. Yo me pasaría una noche entera hablando con usted. Eso es lo malo hoy en día. Todos los hombres se la pasan toda la noche hablando. Bueno, pero no se trata de hablar solamente. Podemos cambiar ideas. Yo le doy una idea a usted. Usted me da una idea a mí. Idea va, idea viene. Pero eso es como muy ambiguo. Sí. ¿Por qué no me da una idea más en concreto? Bueno, mire, una idea concreta. ¿Qué le parece si usted fuera a trabajar conmigo? A recorrer el mundo, viajar juntos. Trabajar en teatros, en lugares, no hay club, todas partes. ¿Y si me paga mil dólares por semana? ¿Mil dólares? Con placer. Ah, no. Con placer son dos mil. Lo voy a pensar. Pero a usted le va a gustar porque yo puedo hacerle a usted estrella de cine, radio, teatro. Y no hablemos de la televisión. Televisión. Le dije que no hablemos de la televisión. Cine puede ser. ¿Sí? Voy a hacer una película dentro de poco. Sí, una película muy buena. Mañana tengo un encuentro con el productor de la película. Voy a hablar con él, le voy a decir que le dé a usted, y a usted también, el papel protagónico de la película. Ay, bueno, yo no sé cómo agradecerle. No se preocupe, ya pensaremos en algo después de la película. Bueno, está bien. Le va a gustar la película. Es una película con mucha acción, tipo italiana, ¿sabe? Mucho romance, muchos besos. Y dígame, ¿quién sería el galán? Yo. ¿Usted? Sí, yo. ¿Por qué? Por favor, no me hagas reír. Ríase, ríase, ríase. También se reían de Marconi cuando inventó la locomotora. ¿Pero qué está diciendo? La locomotora le inventó Stephenson. ¿Sí? Claro. Entonces con razón se reían de Marconi. Además, no sé por qué tiene que reír y dice, yo no voy a ser un galán galán, voy a ser un galán maduro, tipo Richard Burton. Richard Burton está muerto. Bueno, no tan maduro, algo. Más o menos, no, no hay que llegar... Mire, yo no quisiera ofenderlo. A mí no me ofende. Pero a mí, como galán, me gustaría un hombre que me abrace como Sylvester Stallone, que me bese como Schwarzenegger y que me mire como Don Johnson. Dígame, ¿usted podría hacer todo eso? No, pero yo puedo morderla como Rintintín.